como están bienvenida bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes a este canal de youtube que está bien padre no la verdad la verdad saben que el otro día me puse a leer cómics ay wey neta gracias porque aquí es donde menos que avientan pero nunca falta y quien esté chingando entonces verga que vuelva me da mucha hueva que sean sigan chingando la gente que chinga para que chinga tanta cosa que hay que ver aquí en youtube y están chingando vense a la verga ok con mucho amor todos derechitas sigan de si no saben dónde queda sigan lo derecho siempre que uno va derecho se topa con verga así que no anden dando vueltas derecho si quieren verga de hecho dicho esto vamos a pasar el día de hoy a que usted si no lo ha hecho toque la campana que se escriba no 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 de comente chinga no su madre y listo y bueno vayense a la verga jajaja la verdad es que pues nada ando de buenas fíjense fíjense con todo y que y que no está la vida para andar de buenas ando de buenas ya me va le pita oigan pues les quiero presumir esta invitación que me llevo que la gente yo admiro mucho la gente que cumpleaños y se festeja así tanto a lo grande que esperanzas que me gasté un peso en invitar gente en mi cumpleaños es para mí mi dinero pero hay gente que le mamos de cumpleaños como alfonso gelfon que lo amo y lo adoro si usted se va a casar y anda viendo con quién jaime gonzález y alfonso gelfon son los más vergas para hacer bodas en este país así que bueno si por todos lados del mundo lo vemos aquí así que no anden ahí contratando a otros gatos que se la dan de muy vergas no son vergas son gatos ellos son los meros meros y alfonso cumpleaños próximamente bueno casi mañana así que voy a abrir la invitación para ver qué qué es esto mi hijo un cagadero voy a hacer en la casa oye el chocolate este es de comer mmm que para todos ricos ya wey ¿Qué tal? Bueno, Jelfon. Te amo. Oigan, bueno. ¿Producción? Bueno, plebes, ya, la neta, pura buena vibra aquí. Por favor, deja la gonorrea, verraco. No, ya, la neta, ya, plebes, ya, déjenme. No me estén chingando. Lo que sé con mi amá. ¡Amá! He ido mucho a Culacán este año. No quiero volver a ir a Culacán en mucho tiempo. Es más, agarren a otro cabrón para que se armen los balazos y ya no ir. No, mentiras. Por besita, la gente de Culacán la tiene. Me asusta. Oigan, ya no hagan tanta balacera. Crean que no, uno es dura, pero sí se culea como chingados, ¿no? Yo, cuando llegué a Culacán la última vez, abrió la puerta del avión y dijo, ¡Uy, tu culo! Y me bajé y dije, bueno, Diosito. ¡Ovidio, sálvame! Bueno, ya. Vamos a dejarnos de tanta mamada. Ya saben que luego se me va de la mano con el churro. Y aquí estoy diciendo las pendejadas que estoy diciendo. Pero, la verdad es que este video es para criticar, que es lo que más nos gusta hacer aquí, el red carpet de los Golden Globes. Acuérdense que el Golden Globe es muy importante. Digo, porque es como una antesala de los Oscars. Y a mí antes era mi pasión. Ahorita cuando uno se está haciendo más grande, ya te empiezas a valer verga todo. ¿Qué era Miss Universo? Güey, yo no me perdí a Miss Universo. El otro ayer estaba viendo a Luis Torres, que andaba en chinga haciendo que mis favoritas, no sé qué. Y dije, ¿cómo le gustará todavía? Pero es que Luis Torres es un bebé, todavía es una anciana. A mí ya las Miss Universo me valen verga. ¿Qué Miss? ¿De qué? ¿Qué Universo? A ver, ¿a qué van? ¿Qué corona les da la iglesia? ¿Anda queriendo violar Trump? Pobres mujeres, ya no compitan. Ya, que no hagan estas mamadas. Mentiras. Sí diviertan, pero yo ya no se targa. Besos a Jimena Navarrete. Y a Lupita Jones. No, ella ganó porque tembló. Nomás. No, mentiras. Ay, verga. Bueno, ya vamos a criticar. A ver, antes de que digan más mamadas. Mira, esta, la Dolan Glover, Childish Guy Rear. Iba a decir a qué fue, pero ya me acordé que tiene una serie que se llama Atlanta. No sé si aún existe la serie. Pero, güey, pues... Parece que fue a hacer el sushi que dieron ahí de cenar o qué pedo. O sea, muy raro, ¿no? El look. Me gusta. Pero no para ese momento. Y si ya te lo pusiste para ese momento, sí le faltó aquí un prendedor jotería. Porque todas iban, los hombres iban muy jotonas este año y se vean muy bien. Pero... Algo tengo yo cuando se ponen pantalón blanco y zapato negro abajo. Uf. Y aquí lo estoy viendo. Y se ve rarísimo. No me gusta. ¿Sabes qué? Vamos a empezar mal. No me gusta. Está de la verga, pinche look culero. Esta, la Selena Gómez. Mira. Muy bien cuando estén pasaditas de peso. Que jueguen con las proporciones y se pongan cosas enormes como esas mangotas que se puso la Selena. Me gusta el vestido. Pero ella, no sé por qué se peina así. Se ve muy rara con esos pelitos la Selena Gómez. Es un vestido de señora. Es para que lo traiga alguien mucho más grande. O sea, ella está muy chiquita. O sea, está muy de hueva. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Como que... Sí, Selena, pero se ve bonita. Pero... Qué hueva. La neta. Ay, este quiero que me meta el Golden Glove que se sacó. Los dos Golden Gloves que tiene. Peludos. Qué bárbaro, papacito cuero. ¿Pas qué? ¿Diez? O sea, ¿diez? La barba de gringo trailer parquero no me gusta mucho. Pero, güey, baby. Esta qué bárbara. Que no ya la había soltado Chanel. O sea, Margot Robbie se ve de la verga siempre. Y, mana, ya muy australiana. Muy, ya sabemos que tú eres muy sencilla. Pero esos pelos sí parece que, güey, que lavó, planchó y se fue a los Golden Gloves. Con un vestido de rumbera. Oh, re espantoso. Dice Poncho que ya va a salir la de Barbie. Que él esperaba que salieras en Barbie, Margot. Así que no andes decepcionando a mi Ponchix. Horrible. El cintito todavía lo hace peor. No puedo yo con los vestidos que tienen cintito. El cintito es como de gente pobre. No me gustan los vestidos con cintitos. Esta fue a trapear porque iban con los vestidos mojados. Empapado está el vestido de abajo. No entiendo. Pero sí me gusta el vestido. Muy buen vestido para las señoras. O sea, con las que se quieren que atacar el bracito. Que no se quemarás con uno que se tapen. Aunque se lo tapen, ya sabemos que tienen el brazo culero. Esta no lo tiene culero. Esta sí debe tener su buen guatón. Lo que no me gusta es la bolsa. ¿Y el pelo está cool? O sea, ya sí me gusta que siempre traiga así el afro. Todo lo que da. Pero pues, mana, un broche. Algo, manita. ¿Pero por qué está mojado? ¿Alguien me puede decir? Había un charco. Ok, vi como tres. ¿Este se empapó o así es la tela del traje? No entiendo. A la Tyler, James, Williams y la Miri. Me encantaría a mí estar así de flaca como este hombre. Bien raro. Y luego los negros porque tienen la ceja a la mitad nada más. Bueno, no más los negros. No se me enojen. No se me enojen. Mira, esta Natasha Leone. In Givenchy. Güey, este vestido es para que le hubiera traído a la Merlina. Este es el vestido que se debía haber puesto a Merlina. No es el vestido que se puso de cabaretera, de medio pelo. Ahorita vamos a hablar de Merlina. Me gusta este vestido. Muy favorecedor para ella. Con los hombros divinos. Me gusta el pulserón. Me gustan esos... ¿Cómo le hará a esa gente que trae esos guantes ya puestos todo el tiempo? No te los puedes quitar. Un día me voy a poner. A mí sí me gusta. Y hasta me gusta el pelo de Vilma Picapiedra que tiene. Ella, lo único que me pasa a mí con ella es que siento que apesta puro cigarro. Y a mí la gente que se me hace que apesta, algo me pasa que no. La lesbiana, trans, no sé qué es esta. La mamá de los dragones. Ahí les va. Amé el look. Me encantó. Se me hace súper cool. Para hombre, para mujer. Las que no lo entiendan al oversize. Y aquí es que... Güey, no te lo pongas. No es para gente pendeja el oversize. Es para gente cool. Me fascina el look. Lo único que no me gusta son sus zapatitos. Esa botita que se puso. Man, no me gustó. Tampoco me gustó el pelito. Pero ya lo vi hace poquito ayer. Bueno, hace poquito ayer. Vi una foto del make-up y todo el rollo. Y sí me gustó su ondita de la lágrima y todo ese pedo. Man, pues, man. Pues sí, sí me gusta. Sí me gusta. No, esta qué bárbara. Ese vestido. Cristian Siriano no era uno que concursó en el... Project Runway. Ese vestido está lo que le sigue de naco, de quinceañera. Y me vale verga que no les gusta la palabra naco. A mí sí me encanta decirla. Naco, 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 naco. Si no sabes lo que significa la palabra naco, si te gusta este vestido, eres naco. Eso. Es la palabra naco. Está espantoso. El vestido está horrendo. Parece como de una película de Vicente Fernández. De época. Horrible. Salma, ya qué hueva. Ya con sus vestiditos ahí pegados con la chichi. O sea, ya la neta. Llama más la atención al pulparindo aquel vestido. ¿No? O sea, también la gente... Somos bien nacos. Un escándalo mundial porque Salma traía un pulparindo en la mano. Ha traído más cosas esa mujer en la mano. Pero se vea bonita. Nada más que... Ya me da huevas al mami. La neta. ¿Esta qué? Parece... Güey. Adam Scott. Es el traje verde, güey. Como verde primaria. Sí me gusta ese moño vaquero que se andan poniendo. Ese listón ahí como vaquerito. Se me hace cool. Pero... No, mijo. Te hubiera rasurado. No, estás de la verga ese güey. O sea, verga. Esta estúpida Lindsay Collins. El collar, nunca se pongan un vestido de noche con un collar ahí como de mamá. O sea, este es X. Nada que ver su pinche collercito pedorro. Ni los zapatos. O sea, si vas a poner un... Los vestidos de noche tienen que llegar al piso. Tienen que arrastrarse. Esos que se llegan al tobillo, van a... Es más, y el peinaje. Es que ella es como una mamá. Alguien la mal invitó. ¿Qué hace esa mujer? Ay, no trae ni faja. Trae la panza de fuera. Bye. Espantoso. Esta también trae la panza de fuera, pero está embarazada. La Hilary Schwank. Bárbara Coppel, te amo. Es que me acordé de una madreada de Hilary Schwank. Bueno, va en Prada la mujer. A mí Prada. Yo amo Prada. Pero Prada, Louis Vuitton, Chanel. Son las peores marcas que pueden escoger las actrices para un red carpet. Porque se vende la verga. Este... Este está mono, fíjate. Nada más le faltaron joyas a la mujer. Un brillo ahí en el moñito. Algo está muy como que a medio pelo se quedó en el vestido. Como que Prada dijo. Oye, qué hueva que nos pidió un vestido a esta pendeja. Háganles ahí con lo que sobró. Así se ve. No, esta. ¿Qué fue? Stephanie. Shoo. Shoo. Injan Batista Valley. Horrible. O couture tu culo. Parece vestido de Liz Minnelli afuera de cualquier metro. De cualquier... Ahora que tienen Guardia Nacional. La esposa de uno de la Guardia Nacional se puede poner este vestido en una boda. Está espantoso. Horrendo. Este... Este trae perico o marihuana. Tussie o G. Algo trae. Una droga. Se le ve. Perry Heinz White. Pero pues sí me gusta. Tan me gusta que yo sé que trae drogas ahí el hombre. Por eso se me llama la atención. Pero yo no juzgo. ¿En qué saliste? A ver, ven tú, tonta. Ah, ya sabía yo que lo conocía. No, ni él reconoce a Merlina. Se debe haber pasado de largo. No la saludó. Él va en personaje. Se ve muy bien. Muy cuqui. No, esta Olivia Hamilton. Horr. Qué bárbaros. Es que, güey, no se pongan esos vestidos. Horrendo está el vestido. Se ve horrenda. Horrendísima. Para mí, el mejor video que he visto en mi vida es el de... Por favor, pónselos del de... Me veo horrenda. Horrendísima. Me veo horrenda. Horrendísima. Y esta se ve horrenda, horrendísima. No se pongan tanta chapa. Y ese peinadito de helado de Benito Juárez. No se le ve bien ni a Benito Juárez. Así que no se lo hagan. Lisa Marie Presley. Qué bárbara. O sea, parece chamana. Fue ahí a hacer un embrujo. Por eso ganó el Elvis. Porque esta hizo un embrujo. Mija. Y luego ya... ¿Qué se... Ya no sé ni qué se hacen yo. ¿Se alargan ahora o qué? Parece Thundercats la mujer ya. Qué bárbara. No. Uf. Se me paró ahorita que vi esta foto. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. El Ivan Peters in The Or Men. Papacito. Ese güey se me antoja que me... Que me saque el corazón y se lo chupe. Pero antes que me deje a mí chupársela a él. Baby. Te amo. Cuero. Qué bueno que ganaste. Me emocioné y grité. Y todo. Mira, esta tonta en Carolina Herrera se ve bonita. Se ve bien. Es la... ¿Cómo se llama? Es la serie de esta. A ver, vendió la... No más. Hacks. Hacks se llama. Güey. Amo esa serie. Y me gusta el look. Fíjate. Te ves bonita. No. Lily James. Está horrendo tu vestido. Es Versace. Ese vestido está horrible. Horrible. Pareces una... Pareces can de pinches... ¿Cómo se llama? Donde venden los langostas. Love Scouts. O Casalovecouts se llama. Horrenda te ves con ese vestido. Daisy Edgar Jones. Ya no vayan en Gucci. Se ven horribles también en Gucci. Ya todas. Gucci es como un disfraz. Hay bien poquita gente que se le ve bien. Y a ti se te ve horrible, mijita. Jansman. Muy bien se ve. Divina. Me gustan que las señoras grandes le echen ganas. Se vean bonitas. Se pongan sus vestidos. Se pongan sus sombreras. Se levantan las chichis. Arreglen. Ojalá ya haya cogido de lo bonita que se ve. Muy bien. Steven Spielberg. También se ve muy bien. Don Steven. Qué bueno que no se haya muerto. Pensé que ya estaba a seis pies abajo. ¿Desde cuándo? Jennifer Hudson. Mana. Parece que salió ahí de extra. Quinto elemento. Muy incómoda. Se me hace que se ve. Pero... Nos cae bien. Jennifer. Jennifer. Esta pendeja. De American Idol. Se me cae bien. Cintia Daniel. Mana. Se ve que esta gana de ganar poquito. Sale de extra en las series. Porque ese vestido está... Güey. No mames. Lo... Horrible. Horrible. Es más para que hablo de ella. Anya Taylor. Join. Ya. Qué güey. O sea. Ahí sí parece aparición la mujer. Parece... La asunción a los cielos. ¿Qué es eso? O sea. Ese pelo también ahí de loca. Y el vestido... Parece un crayón amarillo. Horrible. No. Ese güey. El Andrew Garfield. O sea. Va vestido de Garfield. Naranja. ¿Quién se le ocurra ponerse un color? Yo tengo una bolsa. Dos, tres de ese color. Pero metálica. Está más bonita. Pero eso es como color caca. Como color... Esos carros que traen los govines. ¿Cómo se llama? Fiat. O Fiat. No. Fiat. No sé. Esos carritos que todos los govines tienen. Seat. Ibiza. Güey. Están de esos colores. De que por qué compras un... Pero quiero seguir en el metro. Manejado por los soldados. No. Esta Claire Banks. Qué bárbara. Es el vestido más culero. Parece. Esas Barbies. Si a alguien le tocó la época. En las que hacían unos adornos. Que tejías. Un vestidito. Era como el regalo de día. De las madres de las escuelas pobres. Una Barbie. Chafa. Con un vestido tejido. Y lo ponían en el papel de baño. Eso parece esta mujer. Está horrendo el vestido. No voy a hablar mal de ella. Porque se me van a dejar venir encima. Pero. Si te le pareces. No te hagas esto. ¿Ok? No. Me qué bárbara. Úrsula. Ay. Ya. Este Joto. El Billy Porter. Ya como chinga. Se ha puesto ese. Parece Sofía Vergara. El mismo vestido. En 700 colores. Ya. Qué hueva. Luego un gato. Ahí me puso. De que. Gracias a él. Los gays. Ahora podemos. Tu culo. Lograr yo. Salgo. Como Joto. A la calle. Desde antes que este pendejo hiciera. Pause. Entonces. No. 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 Aparte. Ese es el ejemplo perfecto. Que la mayoría. El 99.9% de los gays. Tiene el mal gusto. ¿Ok? Angela Bassett. Mira. Angela Bassett. Yo. Me aprieto el. Lente. Estoy tan gorda. La vacación. Que hasta siento que me aprietan ya los lentes. Se me hinchó la cara. La verga también la tengo más ancha. Es broma. Angela Bassett. Este. La amo porque hizo la película de Tina Turner. Y todo el pedo. Y usted en los brazotes. Cuerpazo. Me gusta el vestido. Pero no me gusta ese zapato. Horrendo. Que te pusiste. Y ni el peinadito. Tampoco me gustó. Ni el maquillaje. Para serte honesta, mana. Pero. Te sigues viendo perruchona. Miren. Ahí está la prueba. De que no te puedes. Este vestir de Prada. Para los red carpets. Ese vestido parece. Un papel de baño cagado. Y que se lo envolvió a la mujer. Ese. Porque traes un vestido que tenía una mancha. Como de caca. En el medio del vestido. Horrendo. De sangre. De que le bajó de menstruación. Espantoso. Está ese vestido. No me gustó. Ni este. De la guzzi guzzi araña. Tejió su telaraña. Tu culo. Se ve horrible. Le hicieron falta unos aretes. Mija. O sea. Y. Y así te vas a poner de telaraña. Pues sí. Y el arete. No había joyas. Andaban bien pop. No. Esta pendeja. La anada de armas. Igual que su película. De hueva. De hueva. De hueva. De hueva. El peinadito ahí. Como de Blair Waldorf. Parece. La morra esa de Gossip Girl. Se ve bien feita. Una pulsera trae. Es más. Parece que es hasta reloj. Horrible. Te ves. Horrible. Horrible. No. No, 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 no. No. A mí los trajes de piel. O sea. Es para ir a jotear. No para ir a los Golden Globes. Imagínate estar sentado. Cuatro horas. Con ese saco. Tan apretado. Y el pantalón de piel. Y todo. No. Joto. La amo a esta mujer. Que desayuna. Come y cena. Drogas. Porque no puede ser que ande así. Tan. En Saturno. Ni yo que sea tan drogadicta. Ando como ella. La amo. Se vea divina. Se vea preciosa. Vestido perfecto. Eso. Me dio mucho gusto. Porque era su noche. Era su momento. Y lo vivió. Y toda la vida. Cuando vea sus fotos. Y sus cosas. Va a decir. Güey. Qué bueno que me puse ese pinche vestido. Pendejo. De Dolce & Gabbana. X básico. Lo ves colgado. Y seguro ni lo pelas. Y se ve preciosa. No tienes que llevar tanta mamada. No tienes que. Ay. Verte acá. Ya llegó la alien. Y así. No. Te tienes que ver bien. Te tienes que ver divina. Te tienes que ver hermosa. Yo le hubiera pues. Hecho más volumen en el pelo. Más a él. Cuando era gorda la hija. La chingada. Muy bien Jennifer. Te amo. O sea. Amo que quieras ser delfín. Yo también me amaría ser una delfinita. Como Mariah Carey. No Michelle Williams. O sea. Ese vestido parece espiropapa. O sea. ¿Qué es eso? Señora. ¿Dónde es espiropapa? O sea. Ya con la del vestido. Pendejo. ¿No la ves? O sea. Horrible. La transexual. Esta. No sé qué sea. Muy bonita. Fíjate. De las mejores. Es que ya no sé. Pregunto mejor. Este. No me gustó el pelo. Nada más. ¿No? Ya si traes tanta cosa aquí. ¿Por qué quieren? Insisten en traer su chino aquí. Pedorro. Insisten. Pero bueno. Ella. Yo creo que con el pelo recogido. Se va a ver feona. Pero. Pero. Y no me gustó el zapato. Tampoco dorado. ¿Ok? No. Esta Julia Garner. In Gucci. Yo no sé. Las que pusieron. Que les había gustado. Este vestido. Que a mí se me hace espantoso. Y más ella. Con ese pelito. Necesitaba destacar. No mija. Lo hiciste muy mal. Uf. ¿Y este quién es? Chris Perfetti. No sé quién es. No sé nada de él. Pero lo quisiera conocer. Me gusta su look. Me gusta que los hombres. Traigan tanta propuesta. Y que no vayan de hueva. Como antes. Creo que en estos Golden Globes. Los hombres. Se vistió al mejor que las mujeres. Y este. Papacitos. Uf. No. No, 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 no. Esta. A ver. La secretaria del delegado. De la delegación Miguel Hidalgo. Esa parece. La secret que en los viernes. Tiene su mesa en el Porfirio. Ya está reservada. Tiene su botella ahí. De don Julio 70. Y esta tiene un seat divisa color caca. Ya se la van a cambiar por un BMW. Porque es putish. Así se visten esas mujeres. Así tienen ese pelo. O está horrible tu vestido. Parece que se lo pediste una palanquera. Está espantoso. Y luego la Kayleigh Cuoco. Maná. ¿Tú crees que tu hijo va a estar orgulloso de ti cuando te vea con ese vestido tan feo en tu embarazo? Está horrible. Tu marido está guapo. Pero tú. Uy. Pero se ve bonita. Pero bonita. Ñoña. De hueva. O sea. Cualquier pendeja de Culiacán que se hace la mustia se pone ese vestido. Mi Riri hermosa. Riri sabe. Riri sabe de la Proportion. Toda la gente que dice que la vio muy flaca. ¿Cuál? Flaca. Se está escondiendo la mitad del cuerpo en esa capona. Pero. Pues eso es saber. Ella sí trae joyas. La lince collarzón. Cartier. El que trae. Divina. Hasta en la bolsa trae diamante Riri. Se ve bruta. Y las gordas. Órale. Enchinga. No le quieran copiar a la Jennifer que trae el dolce. Ese. Si no es dolce. No te hace ese corpazo. Mejor mándense a hacer un abrigo así como la Riri. Aunque le salgas al puido en la boda. Ok. Uy. Este me encanta. Lady Redmine. En Valentino. La floresota. ¿Qué les digo? Mañana todos los jotos. Órale. Flor de Kerry Bratchel. Es más. Me voy a ir haciendo una yo de macramé. A mí él me encanta. A mí él me fascina. A mí él siempre me ha gustado. Y un amigo que tengo personal que es muy cool. Que le mando un beso. Que tú sabes quién eres. No te puedes ir para no quemar. Me dijo que lo conoció. Y que es lo máximo. Y se tomó una foto con él. Y uy. Ando salivando mucho. Disculpenme. Pero es que me emociono yo con estos. A ver. Córtale. Pues. Esos fueron todos. Los. Este. Pendejos que fueron a los pinches Golden Globes. Espero que les haya gustado el review. Si no les gustó. Váyanse a la verga. Les mando besos. Abrazos. Papachos. Los quiero. Chao.